Música Pertenecía Delia a la generación de Ana Cecilia Carrillo, Irma Cordero, Lucha Fuentes y María Postolaga con quienes disputó los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá en 1976. Música Música Nuestra vieja gloria del voleibol nacional también fue miembro en la Sociedad del Santo Sepulcro y Auxilios Mutuos y por ello también recibió los honores por parte de esta hermandad. Delia Córdoba, nuestra recordada por todos los lauros, por todo ese esfuerzo, por toda esa disciplina que ella logró mientras fue deportista y que dentro de la sociedad y fuera de la sociedad siempre fue una persona intachable, una persona que debemos recordarla como lo que es, una mujer proba, una mujer sabia, 35 años de socia. Nunca hubo motivo alguno de un llamado de atención y eso muestra el ejemplo de persona. Hoy día ahí nuestra querida Delia forma la selección de la paz, de la felicidad y de la gloria. Que nuestras autoridades pongan este ejemplo deportista para que se inaugure esa academia que Chancay no la tiene y que sería la primera que lleve su nombre de Delia Córdoba. Pero si es que nuestras autoridades nos hacen caso en formar academia, en forjar deportistas en academia, tenemos y vamos a tener otro deportista que nos van a dar tantos lauros como fue Delia Córdoba. Delia Córdoba hasta siempre. Delia Córdoba presente. Delia Córdoba presente. Delia Córdoba presente. Hasta siempre. Delia Córdoba presente. Delia Córdoba presente. Delia Córdoba presente. Delia Córdoba presente. dentro del juicio. Delia Córdoba presente. Delia Córdoba presente. participó en el Sudamericano de Brasil en 1971 y fue campeona en los Sudamericanos de Colombia, Uruguay, Perú y Argentina. La Federación Peruana de Voleibol también hizo llegar su más sentido pésame. En medio de los aplausos llegó hasta las Santísimas Cruces de la portada, anunciando su último adiós. Delia también representó al Perú en los torneos bolivarianos y en dos justas mundialistas del deporte de la red alta. Un hijo, su hermana y una gloria del volei dieron las palabras en el ingreso del cementerio. En su natal, Chancay, descansarán los restos de quien en vida fue Delia Córdoba Uribe. El momento del sepelio fue uno de los más conmovedores debido a las grandes virtudes de nuestra siempre recordada Delia Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!